El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman, recientemente ha dado unas declaraciones que muchos esperábamos, y es que la gran actuación de Isaac Pitbull Cruz el día domingo ha hecho que él sea merecedor de un ascenso en las clasificaciones, según las propias palabras del presidente del CMB, Mauricio Suleiman. La pelea del domingo me gustó mucho. Había un gran ambiente. Isaac hace honor a su apodo, el Pitbull. Tiene un gran nivel. Como él dijo, nació una estrella, que representa a los mexicanos. Él perdió por el título de otro organismo, ahora es elegible para estar clasificado, y estoy seguro que será un alto clasificado. Él perdió por el título de otro organismo, ahora es elegible para estar clasificado y estoy seguro que será muy altamente clasificado. Pero, realmente, ¿qué nos quiere decir esto? El trasfondo de esto es que el Pitbull, a partir de ahora, sí se enfrentará a rivales de gran nivel. Conociendo cómo se manejan las cosas, muchos esperábamos que simplemente quede en el olvido. Y sé que acá muchos detestamos a Mauricio Suleiman por sus disparatadas ocurrencias, como lo del cinturón franquicia. Sin embargo, lo que ha hecho ahora, para mí está muy bien, ya que el Pitbull realmente merece ser un alto clasificado. Ahora, el Pitbull por fin podrá materializar ese objetivo que tenía. Y acá surgen dos posibles escenarios. El primero, es que Heaney ponga su título en juego contra Cambosos. Lo que haría que el Pitbull posiblemente enfrente a un alto clasificado, más no al campeón. Y el otro escenario, que le es más favorable, es que Cambosos enfrente a Ryan o a Lomachenko. De ese modo, Heaney quedaría libre. Recordemos que Heaney es el actual campeón del CMB. Es decir, posiblemente Heaney ponga su título en juego contra el Pitbull. Sin duda, sería una gran batalla. Ya que, ambos tienen estilos totalmente distintos. Heaney es uno de los rivales que se le complicaría más al Pitbull. Ya que él, le empezaría a boxear como lo hizo Gervonta Davis en los últimos rounds. Es decir, boxearía siempre para atrás, tratando de sacar ventaja de sus brazos largos. Sin embargo, parece que las conversaciones entre Cambosos y Heaney ya están muy avanzadas. Con lo cual, el escenario más probable es que el Pitbull se enfrente a otro alto clasificado por el CMB. Y una vez que consiga una victoria más contra ese alto clasificado, recién podría optar por el título del Consejo Mundial de Boxeo. Y dime tú, en un combate entre Heaney y el Pitbull, ¿quién crees que ganaría? ¿Y lo haría por knockout? ¿O por puntos? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para más noticias del mundo del boxeo. Adiós.